No estoy completamente solo En la penumbra que tu adiós dejara Alguien más de mi dolor se apiada Mi sombra que al lado de mi pobre vida Paga siempre su misa Siempre callada haciendo maravilloso su papel Como una copia fiel de lo que ya no es nada Solo mi sombra que forma la luz De mi doliente alcoba Que se agiganta como cruel fantasma En mi soledad Sabe mis penas pues hablo con ella cual si fuera un loco Y así poco a poco velando yo espero otro amanecer Soñar Soñar, soñar despierto Es vivir el mundo, recorrer caminos a veces inciertos Soñar con los ojos abiertos Es quitar barreras, escombros y espinas de mi soledad Mi sombra, pobre sombra, pobre sombra mía Que sigue mis pasos de noche y de día Sin desesperada, sin desesperar Mi sombra, figura cansada Igual que mi vida se siente acabada Porque faltas tú Mi sombra, sueño, baño, baño, baño,Belech Mi sueño despierto Mi sueño despierto Pobre sombra mía que sigue mis pasos de noche y de día sin desesperar. Mi sombra figura cansada igual que mi vida se siente acabada porque faltas tú.